Y ahora, Bichet, no es imposible sacar tus recuerdos Y ahora, Bichet, no es imposible sacar tus recuerdos De mi mente, no es imposible sacar tus recuerdos Yo te quise Tanto tiempo fue todo tu día, de que fui a su pie A veces no sé que la eternidad, no me quise Nunca me mantiene sin pensar en llevar tu viaje Aquellas ilusiones que lo vi yo no fuera Todos tus sentimientos, el amor tan triste y papá Dicen que consagrarme, de que dice yo te amo Deberto ser nuestro tercer día de venir Deberto ser nuestro fe, si algún día me gustaba Los sentimientos, el cuerpo me gustaba, si algún día Llorando, viva, espantito, no es imposible sacar Llorando, viva, espantito, no es imposible sacar tus recuerdos Y ahora, Bichet, no es imposible sacar tus recuerdos Y ahora, Bichet, no es imposible sacar tus recuerdos Es tan triste tener que decirte, en mi vida Otro amor ha llegado a mi lugar, no te quiero Encantarte, no puedo dejarte, te me muero Pero no caerá, mi palabra va a decirte Y decimos Buena, buena, por un producto, que hicieron un sueño Y por lo tuyo, que volveré, ahora conmigo Aunque no hay mis sueños, pero te quiero Buena, Charo, Collito, Rayana y Estefany Buena, amigos Y ahora, amigos, muy bienes Buena, amigos, ustedes Voy a buscar a quien quiera, para entregarle mi vida Mi vida, mi abrazo, mi hogar Y mi alma, cuando me muera Se rastraría el cielo Lo que tendría la pena Que es un amor del tiempo Y espera, y espera Al corazón sincero Al corazón sincero Y no viene, ay, y no viene Y espera la persona Que ha ido aquí del destino Para que esté contigo Y no viene, ay, y no viene Y no viene Y no viene Y en el corazón 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 Y el cariño no te diera aprecio, niña una gran fortuna Ya te hubiera encontrado un beso, una caricia, aunque sea una Si te pula en tu herida, me desea de una pena Y el pedazo en el frío, que me cambio, que me cambio Le doy todo lo que tengo, mi vida, mi vida Quiero ser a la persona, que algo tiene en el camino Ahora viste contigo, y no vienes más, y no vienes Y el pedazo en mi cariño, y no vienes más, y no vienes Quien será la persona, que ha escogido el destino Ahora viste contigo, y no vienes más, y no vienes Quien tendrá mi cariño, y no vienes más, y no vienes Y no vienes más, y no vienes Quien tendrá mi cariño, y no vienes más, y no vienes más Ahora escucho los palacos Pero ahí están los grandes éxitos Ahí están los grandes éxitos, que no nos gusta, que encanta A todo el público charritonero, a toda la gente Seguidora de la onda charris de la cumbia Que hoy está presente aquí en Lima Norte